Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Para esta ocasión les traigo una noticia oficial confirmada por la organización Miss Perú y con la autorización propia de la organización Miss Universo de retirar la corona de la ganadora Ángela Grados ante los temas coyunturales de conocimiento público. El certamen Miss Perú como único responsable de esta decisión ya que hemos pedido la autorización a Miss Universo para ser nosotros quienes la tomemos hemos decidido retirar el título y corona de Miss Perú 19 a la señorita Ángela Grados liberándola. En el comunicado oficial se especifica que esto se realiza con el propósito de salvaguardar el prestigio de la corona nacional para que este país pueda tener una participación limpia en el venidero Miss Universo. Para los que no conocen lo sucedido, días atrás se filtraron unos videos de la Miss en estado de intoxicación, trasbocando y se cree que fue por alcohol. Como las reglas lo dicen, la primera finalista Camila Scrivens sería la que ocuparía el lugar de reina. Ella tiene 21 años, mil metros, 78 centímetros y es modelo. Pero tenemos la sorpresa de que en el comunicado oficial la presidenta Jessica Newton nos presenta una nueva plataforma para conocer a quién será la nueva Miss Perú. Por el momento, Ángela no se ha manifestado y los fans están a favor de lo sucedido. Independientemente del gusto que podamos tener por una candidata debemos pensar más allá y esto es en la organización y a ella no le gustan para nada las polémicas. Personalmente, espero que todo esto se solucione y que Perú pueda lograr una excelente participación en Miss Universo 2019. Hazme saber en los comentarios qué opinas de todo esto y a quién te gustaría ver con la corona de Miss Perú. Recuerda suscribirte y darle manito arriba para estar pendiente de todo lo que pase con el mundo de los reinados. Nos vemos en el próximo video.